¡Tachán! ¡Hola, hola! Bueno, he estado hablando hace un rato con una amiga mía y la verdad que os digo una cosa, vive la vida, vive la vida, aunque haya dificultades, vive la vida, que se va corriendo, que la vida pasa así, disfruta, vive la vida, búscate algo que te haga feliz, no te quejes de todo, no te quejes, no te quejes, porque no sirve para nada. Da gracias de lo que tienes, que hay muchas cosas que tienes que no le das importancia y ya está, pacíficamente todo se consigue y no te pelees, porque total, te sube el cortisol y te salen arruguitas, ¿a que sí? Bueno, que estoy muy contenta, me queda ya un solo día, estoy ya con los pedidos, los últimos los hago esta tarde, así que si tienes que pedir, pídelo corriendo y esta tarde donde llegue, llegue, no os prometo nada, así que las primeras serán las primeras. Bueno, hay dos pedidos que tengo ya organizados para mañana, uno medio organizado, que está a la pendiente de vez otra cosa y mañana me piro, mañana a las 12 pliego, porque sí, porque tiene una que hace sus cositas y todo, que es que me voy de vacaciones, a ver lo que hago cuando de vacaciones, chicas, que luego me aburro, luego yo me aburro, yo soy la tonta que se aburre, pero no puede ser eso. Bueno, vamos a empezar, como ya es el último día, chocitos, a ver, pantalón súper elástico para mis tallas 36, 34, 36, como para las niñas también apretadito, queda muy guay con algo blanco, ahora para el entretiempo, este se queda en 10 euros, pero es un pedazo de pantalón, ¿vale? Así que, bueno, en 10 no, lo voy a dejar en 5, 5 euros, si lo tienes que regalar a tu sobrina, vos se lo regalas, para que me compres algo. Bueno, ya sabéis que los envíos serán 5 euros, esta es 10 euros, esta es divina, esta me gusta a mí, para mí, mira que me han quedado con el pantaloncito este corto, teque, 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 cualquier camiseta, así, un pantalón, esto quedamos. Bueno, lencero, todos los lenceros han quedado en 10 euros, así que todos los que vayan saliendo, ya sabéis, este es uno blanco. Talla 46, ¿vale? Para todo el mundo, 10 euros. Buah, esto es un chollo, esto me había tenido que llevar uno porque a mí me encanta. Pantalón, bambula, súper mono. ¿A quién le vale? Pues, mira, de aquí a aquí, una talla 40, 42, ¿vale? Esto da un poquito de sí, de todas maneras, en cuanto lo tienes puesto, pero bueno, me gusta mucho, así, suertecito, pijamero, 10 euros. Hay más colores. Negro. Tan, 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 tan. Esto es un lencero negro y ya puedes ir de fiesta. 10 euros, ¿qué más? A ver, ¿por dónde llego? Bueno, este es una divinidad. Este es el de bambula, que esto es 20 euros, ¿vale? así que ya estáis tardando. Este también, chicas, último pantalón, esto le metéis para adentro y lo dejáis tobillero, que es como a mí me gusta. Este se queda en 10 euros. Este es una talla, aquí entra hasta 1'44-46, si os gusta estrecho, y si os gusta ancho, con una 38-40. Lleva el tiro hasta aquí, por el ombligo, tiro medio, y le podéis poner cinturón, ¿vale? 10 euros es. Ta, 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 ta. Venga, última de algodón, niña. Uy, por Dios, esta me encanta, súper fresquita y súper retañeca, 10 euros. Esta que está muy bien hecha, os lo digo. Falditas para las nenas, falditas, pantalón. Mira qué mona, mira qué mona. Bueno, y para mí también, las que tenemos mente adolescente, también, 10 euros. Qué pava, ¿no? Diréis, vaya Carola, vaya tela. Estoy un poco mala, os lo digo, se me nota la voz cogida, que sí, por el aire acondicionado, que es que me he cogido el aire. Bueno, esto es un chollazo. Se queda en 10 euros, chicas, mirad cómo es. Vamos, diréis que no. Pero esto y esto, yo lo veo, ¿eh? Mira qué conjunto más mono. Porque además, aunque varía un poquito, pero queda bien. Talla de esta. Esta por detrás tiene algodón. O sea que aquí cabe hasta 1,42. Más o menos 1,44 también, ¿sabes? Vamos a ver cómo tira. Sí, esto tíratela. Hasta 1,44. Y el pantalón, 1,42. No sé si 1,44 también coge, pero bueno, para que no se muestre chita. 10 euros la azulita. Rebeca azulita. Rebeca azulita. Estoy contenta ya. Estoy contenta porque soy las mejores, ¿eh? Me habéis hecho una de pedidos que el muchacho de ti se me ha reñido porque dice, no me va a acabar esto. Llama al camión, que venga el camión a por los pedidos. Claro. Bueno, chicas, esta de mini es una maravilla, pero es que es una maravilla de algodón. Pues lo digo. Y luego tiene aquí un doradito. Y el chalequito sin manga, 10 euros y 10 euros. Este, 10 euros también. Y el collar, que es divino. ¿Quién quería un collar rojo? ¿Alguien me ha pedido un collar rojo? Bueno, pues mirad. Chaleco. Este sí, para mí, curvy, curvy de verdad. Las curvy de verdad, de las 50 para arriba. Todas somos curvy. Yo también. Que mata. Si es que los cuerpos de Guansi, lo que hay es que quererse. Yo me quiero y os quiero a vosotras. Entonces, este, talla 44. Súper bonita, 10 euros también. Madre mía, ahora la sal toca. Collar, 10 euros también. Esto está regalado. Este además se hace aquí un nudo y queda muy bien. Y este, 10 euros el chalequito y 10 euros la blusa. Talla 48, ¿vale? Esto lo voy a poner en el collar. Digo que así no. Talla 36, para mis canigis. De lino, súper bonita. O sea, esto es un regalo. Pantalón rosa fluido. Súper bonito también. Este me encanta. Además, esto que lo laves lo estrenas. 10 euros. Pantaloncito corto, bermuda de lino. Chicas, esta es muy chula. Si no la vendo, me la voy a tener que llevar yo para la calle, ¿verdad? La vende, mire bien. Vestidito para las finitas. Mirad esto. Estos quedan súper chulos. Si me lo pruebo yo, os encanta, seguro. Porque además esto nos disimula muy bien y tal. Se quedan ya en 5 euros cada uno, ¿vale? Y ya. Demasiado tirado para verlas. Estás perdiendo el norte. Estoy perdiendo el norte. Que me gusta tanto el norte. Y el sur. Y el este y el oeste. Me gusta todo. Bueno, esta 10 euros. También que me encanta. Esta es una talla chica. Esta es una 36, ¿eh? Nos compré. Otra muy bonita, chicas. 10 euritos. Soy tonta porque esto luego llego yo en septiembre. Pongo rebajas. Me voy a los remedios y lo vendo todo. Pero para mis chicas de los vídeos que lo vean primero. Porque si no, me lo quitan de las manos. Un pantallazo rápido y a hui, ¿vale? Bueno, mirad. Esta es una monada. Ha venido una amiga mía. Se ha llevado uno y me queda otro. Y como no lo venda, me lo llevo yo también para mí. Porque a mí me encantan los pantaloncitos cortos. Yo soy mucho de pantalon cortos. Hay quien le gustan los vestidos y hay quien le gustan los pantalones. Esta es una monada. Mirad esta, qué bonita. Divina. Este es chulísimo. Si tienes algo que te combina con verde, píllatelo. Ah, mira. Es un collar finito de los de 3 euros. En negro. Que hay gente que le encanta tus collares. Pues me ha salido uno por aquí. Hay cosas que no sé ni qué las tengo. Me vuelvo loca. Hace un rato con una clienta mía. De Granada. De un pueblo de Granada. Dice, un azul que no sé cuánto. Digo, ya lo he vendido. Y lo había vendido. Bueno, pues tenía otro y no me acordaba yo. Voy a perder la cabeza. Cualquier día, chicas. Menos mal que me lo perdonan esto. También luego llevo la cabeza muy bien, ¿eh? Que lo tengo todo más controlado. Esta, 10 euros. Y esta, 10 euros. A ver, para las que tenéis tallas grandes. Esas que me escriben de Murcia, que son ideales. Bueno, me mandan audios. Esta te la tienes que pedir. Y esta también. Me encanta. Para mi amiga Pilar. Grandiana y moderna. Este me encanta a mí. Mira. 10 euros. Esta es una talla 48, 46. Es que las tallas grandes también dirán. Carola, no tienes mucha talla grande. Que se vuelan. Es lo que primero vuela. Esta, 5 euros. Esta me gusta a mí también. No queda tan cortita, ¿eh? Y el rojo, 10 euros, ¿vale? Los pareos. Los últimos que quedan. Mira, este que bonito. Vamos a ponértelo así, atajo aquí al cuello. ¿Cómo te lo pones tú? Pues atajo, así de falda. O aquí también. Que me gusta mucho el palabra de uno. 10 euros. Última de crochet. Que esta es una maravilla, chicas. Mirad el crochet. Si es que no merece la pena. No merece la pena. Yo aprendí a hacer crochet. Os lo he contado alguna vez. Porque me gustaba tanto. Mirad este conjunto de mono. Pantalón, 10 euros. Talla, 48. Y esta, 10 euros. Y 10 euros. Este conjunto me encanta. Ya estáis tardando en pedirlo. Las curvy. Que luego os llaman la atención. Y este con camel quedamos bien también. O sea que serían las tres cosas. Venga, vamos a poner un poquito. Bajamos presión. Tres cosas. Este combi completo de 3. 25. Se te va, se te va. Este 5 euros. Luego no me acuerdo recordármelo. Porque como se me va sobre el vídeo. 10 euros. No, es lo que miro el vídeo. No os preocupéis. Este 10 euros. Este es como el que llevo yo. El blanco es divino. Es como un lino. ¿Veis? Y es súper bonito. Es de estos que se llevan ahora también. Además tiene goma. Mirad. Queda muy mono. Da tallita. Da hasta 1 a 44. Creo que entra perfectamente. Bueno. Esto es un chollazo. Los collares van aparte. Pero el blusón vale 10 euros. Y el pantalón 10 euros. Y tienes un conjunto precioso. Súper bonito. Falda de lino. Que alguien me la pidió. Y le dije que estaba pillada. Pero se ha quedado libre. Entonces 10 euros. Esta da para 1 a 44. 1 a 42. No le voy a meter 1 a 44. Esta para 1 a 42. Desde 1 a 38. 1 a 42. Última falda. Rosa fucsia. Súper bonita. Esta es una pasada. Esta en 15. Esta me la puedo poner a 10. Porque 15 euros ya es que está barata. De precio. Collar. Collar 10 euros. Que es un regalito. No. Este 10 euros. Bueno. Venga. Por si vosotras. 10 euros. Pero que no se entere nadie. Porque es mucha tela. Y la blusa. 10 euros también. Pero eso sí. Te lleva el collar 10 euros. Para llevarte las dos cosas. Me gusta a mí. Bueno. Te llevas otra cosa. También te lo dejo. Esta 5 euros. Y este se queda en 5 euros también. Si alguna quiere que le guarde el pedido. Hasta septiembre. Que yo estaré aquí. El 1 de septiembre clavada. Yo creo que vendré antes. Pero bueno. No lo sé. Pues ya sabéis. Este que os gustó mucho. 10 euros. Me encanta. Este mandaloncito. 10 euros. Este es una talla de 38-42. Y este es una 42-44. ¿Vale? Chaleco negro. Mirad esto con esto. Ya estoy viendo yo. Es que por menos que quieran. Ya veo los conjuntos. Y me encanta. Mira. Qué bonito. Rayas con chalequito negro. Ahora para cuando vengas a hacer vacaciones a la reentré al trabajo. Palita de punto de seda. Esta la vamos a cambiar de percha. Porque estas perchas no me gustan. Porque se enganchan. Y le vamos a poner una de estas. Mirad. Es. Nada más. Cuando no pongo vídeo me lo pregunta. Como muchas de vosotras. La que no me ha ido con el vídeo ya está ahí. Nerviosita. ¿Dónde está el vídeo, Carola? Pues mira. Ya está aquí. Este de Rayas. 10 euros. Este es una pasada también. Mirad. Este es así. Que es que lo estoy poniendo. Pero es súper fresquito. Súper ponible. O lo ponéis con chancla. O lo ponéis con zapatillas de porto. O lo ponéis con sandalias. Súper bonito. Bonito de verdad. Os lo recomiendo. Este top que me encanta. Mirad luego para cualquier salida. La 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 la. Este con una falda satinada. Queda bruta. Así que no sé qué estáis tardando. Porque este es bonito. Este 10 euros. Este. Camiseta. No. Vestido cortito. Este para mi pilar. Talla 56. ¿Vale? Qué grande la talla. Pero también a mí me gustan las cosas grandes. Entonces las que les guste grandes. Una tallita grande. Deben en cuenta que ponéis. Lencero. Talla grande. Talla 46-48. Cuerpecillo chiquitito. Para una puesta de largo. Una boda. Ojo de eso. 10 euros. ¿Vale? Esta 10 euros. Esta me encanta a mí. Esta además es un poquito más larguita. La que te puedes poner para trabajar perfectamente. Con tacones. Que era súper chula. Esto sale 15 euros y 15 euros. El conjunto 30 euros. ¿Vale? Este que es de los nuevos. Este se cola. Hay algunas cosas que se han de cola hoy. Porque lo cambié. Otro de los conjuntos nuevos. Este es 15 euros. 15 euros. Talla 48. ¿Vale? 50. Es muy grandote. Qué bonito es. Ese color es precioso para la feria. Este 10 euros. Que a mí el amarillo me vuelve loca. Este 15 euros, chicas. Y el collar 10. ¿Vale? Que el collar es de turquesa. Súper bonito. Además de los que pesan. Este me gusta mucho. Última chaqueta. Que esta es una monada. Mirad. Además es de las que abargan para todo el mundo. Esta se queda en 20 euros. ¿Vale? Porque esto es que siempre se vende. Y además esta es ahora de temporada. Estas las he traído. Últimos vestidos de rayas. 10 euros. Y todos los lenceros que son maravillosos, chicas. 10 euros también. Divino. Bueno, pantalón talla grande. Para mis curvis, maxi curvis. Este es hasta una talla 56. 10 euros. Pilar. Mira, te voy a hacer un conjunto chulo. Pilar. Esto. Con la... Con unas estas. Me encanta. Y con la negra. Bueno, este en azul más chiquitito. Una talla 42. Esta rosa que es divina. Que es preciosa por una boda. Está 15. Este 10 euros. Que es de los que son estrechitos por abajo. ¿Vale? Este vestido es 20 euros. Pero este que es precioso. Me ha estado muy bien hecho. Seguimos. Este es de 10 euros. Lencero negro 10 euros. Vestidito 10 euros. Naranja 10 euros. Y ya por último. Para despedirme de todas vosotras. Aunque voy a hablar tal tarde con vosotros. Este es súper bonito. ¿Veis? Este se queda en 20 euros. Y el collar 15. Barateo ya total. Y es muy bonito para un pantalón satinado, para una falda. Este súper bonito. Este se queda en 15. ¿Vale? Falda 5 euros. Esta ya está baratísima. El top 10 euros. Y este que es una pasada de bonito. De cera. 10 euros. Bueno. Pues ya está. Yo lo dejo todo. Pedirme. Un furor. Y gracias a todas siempre por seguirme. Y sobre todo eso. Disfrutar. Aunque hay mucha gente. Mira. ¿Sabes qué pasa? Que hablo con tanta gente. Que hay gente que tiene verdaderos problemas. Pero también que son positivas. Yo aprendo tanto de la gente y de vosotras. Que ese es mi propósito nuevo para el nuevo curso. Porque para mí los años van casi como los cursos de mis hijas. Y ahora en septiembre pues empieza un nuevo curso. ¿Sabéis lo que yo quiero? Lo primero. Tener mucha salud. Que es lo que quiero que tengáis vosotras. La que le falte. Intentar ser fuerte para superar cualquier cosa. Lo segundo. Mucho amor. El amor es el motor del mundo. Aunque parezca que no. Pero hay que quererse lo primero a ti misma. Y después a los demás. Porque es bueno. Te sube menos el cortisol. Y los terceros. Vivir. Vivir. Disfrutar. Ver. Aprender. Leer. Ver el móvil. Ver a Carola. Escucharla. Rollo. Que tengo mucho rollo. Bueno, chicas. Que me voy ya. Ay, la que voy a bailar. La que me gusta mucho. La de Carole G. Ya lo sabía. Bueno, chicas. Adiós.